Yo soy el camaleón Seguimos, seguimos avanzando, miren nada más Eso es falta, niños hermosos, bailándolo ¡Hey, hey, hey! Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando, espantando Seguimos avanzando Juniors de Supercaram ¡Hey, hey, hey, hey! Tú me pides, camarón, yo te voy a dar Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi pirama, cerquita de Parma Pronto voy a entrar más, para poderlo pescar Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te doy Camarón, pero te doy Camarón, pero te doy Con salcita y con limón Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te doy Camarón, pero te doy Con salcita y con limón Camarón, pero te doy Cuando vamos a la playa Te voy, voy a ir, botella y arroz También llevo mi vida Para llegar mi corazón Ahí tengo mi pirama Cerquita de Parma Pronto voy a entrar más, para poderlo pescar Camarón, pero te quiero Camarón, pero te doy Camarón, pero te doy Cosas y con limón Camarón, pero te doy 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 Con salcita y con limón ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Puros abastitos! Camarón, pero te doy La música está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Vamos a oscurecer en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Haciendo puerto con ella Mamá, no puedo con ella Haciendo puerto con ella Mamá, no puedo con ella Másodo Másodo Muchacha que te rompió tu musculita de barro Yo pedo que me ayudó a que me hiciste Muchacha que te rompió tu musculita de barro Yo pedo que me ayudó a que me hiciste Y yo pedo que me ayudó a que me hiciste Yo no puedo, no puedo, no puedo Yo no puedo, no puedo, no puedo Yo no puedo, no puedo, no puedo Yo no puedo, no puedo, no puedo